Hoy la familia municipio de Envigado vivió una jornada inolvidable. Hoy conjugamos durante 10 horas el verbo que más nos gusta, servir. Como la familia que somos, nos unimos para brindarles a miles de ciudadanos una atención rápida, oportuna y eficiente. Así fue la jornada maratónica de servicios institucionales a la comunidad que brindamos en este primer sábado de puertas abiertas en la Alcaldía de Envigado. Me parece una jornada muy importante para que la ciudadanía se pueda acercar a conocer más acerca de los servicios del hospital, en nuestras uvas, en las atenciones, en los barcos y en el hospital de la Alcaldía. Completamente exitosa, fue un acercamiento humanizado, resolutivo, una apertura muy grande. Tener la institucionalidad de la mano con la comunidad es la forma de progresar de manera conjunta y armónica. Estamos felices. Realmente es una jornada muy importante para toda la comunidad brigadeña, que en un espacio y una jornada especial puedan acceder a todos los servicios de las diferentes secretarías. En especial en la Secretaría de Obras Públicas hemos atendido hoy más de 80 personas, donde hemos dado solución e información de los diferentes proyectos que nosotros tenemos. De verdad, agradecer a la comunidad por acercarse a resolver todas sus inquietudes. Y logramos el objetivo, que era atender a la comunidad de manera interrumpida durante 10 horas. Creo que hoy hemos hecho una jornada histórica en Envigado, atendiendo sin pausa desde las 8 de la mañana hasta esta hora, 6 de la tarde. Una presencia masiva de toda la comunidad envigadeña. Nos han felicitado, hemos tenido mensajes de agradecimiento. Esto nunca se había hecho en el municipio de Envigado. Y esto no es posible si no se tiene un recurso humano como el que tenemos en Envigado. Gente buena, hombres y mujeres dedicados a servirle a la comunidad. Así que quiero que nos demos un fuerte aplauso como administración. ¡Juntos unamos por Envigado!